Muy bien, ahí van entrando los invitados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la puntualidad. Ahí va llegando la gente. Hola, Benito, Giselle, Gabriela, Paula, Alan, Francisco, ¿cómo están? Acá estoy yo desde Mar del Plata. Nosotros estamos haciendo este workshop desde Blue Patagon. Ahora les voy a contar un poquito quién soy yo, quiénes somos nosotros. Hay un poquito de tormenta, pero le vamos a poner onda al día con el workshop. Vamos a hablar un poquito hoy de Business Intelligence y demás. Mientras va llegando la gente, me van contando de dónde vienen. Perdón, tengo la cámara con el celu. Me van contando de dónde vienen, cómo están. Les voy mostrando un poquito qué es lo que vamos a ver hoy. Ven bien la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve bien ahí? ¿Me confirman por el chat? ¿Abus? Sí, perfecto. El chat se ve bien, perfecto, buenísimo. Hola, Beni. Hola, Edu del Palomar. Muy bien. Hoy vamos a ver, como les decía, un poquito de Business Intelligence y demás. Vamos a hacer una presentación para que conozcan quién está dando este workshop. Vamos a ver un poquito de historia del BI para tener un poquito de contexto. No le vamos a dedicar mucho tiempo. Les prometo que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no aburrir. Pero la verdad que está bueno tener esta perspectiva para tener un poco de contexto y tratar de evitar algunos errores o cosas que por ahí se siguen haciendo como se hacían antes y hoy existen otras herramientas y tratar de evitar errores a partir de conocer cómo se fue desenvolviendo todo esto. Después vamos a ver un poquito de la diferencia, si se quiere. Hay quienes diferencian Business Intelligence de Business Analytics. Hablaremos un poquito de eso. Vamos a ver las soluciones que tiene Tableau. Vamos a hablar un poquito del nuevo paradigma self-service, que es hacia donde está apuntando todo ahora. Algunos casos de éxito, algunos clientes y algunas conclusiones finales. Así que, bueno, ya vamos a darle paso, vamos a arrancar. Gracias a todos por estar acá. Les comento, Blue Patagon, acá me guardé un link. Vamos a ir para atrás. Ahí vamos a entrar en la página de Blue Patagon. Les comento que somos una consultora que trabajamos con todas las tecnologías relacionadas al mundo de los datos. Big Data, Business Intelligence, Machine Learning, Data Science, Armado de Data Warehouse y demás. Lo primero que van a ver cuando entran en nuestra página es estas descargas de Alteryx y de Tableau. Hoy vamos a hablar mucho de Tableau. Siempre están a disposición para que ustedes puedan probar las herramientas. Estamos hace 13 años en el mercado y tenemos distintos servicios, entre los cuales están, por ejemplo, nuestro Training Center, en donde nosotros los ayudamos a que puedan ser proficientes con estas herramientas. Y más allá de que hacemos estos workshops, que son gratuitos, hacemos varios una vez al mes o varios durante el mes. Y la idea es aportarles a ustedes información, darles valor. La verdad es que si uno quiere tener proficiencia en la herramienta y utilizarla más en profundidad, a veces con un workshop no alcanza. Y está bueno porque tomás el curso con Edu, que es un experto, que ya capacitó a miles de personas, cientos de empresas. Y es un poquito más en profundidad, un grupo más acotado, con otra dinámica. Así que tenemos esos cursos, tenemos un servicio de consultoría, en donde te ayudamos si tenés un proyecto, si necesitas dejar en manos totalmente nuestras un proyecto entero, nos lo podés asignar, o si tenés tu equipo de BI y demás, y tenés un proyecto y necesitas, estás medio con muchas cosas y no te dan los tiempos, también podés tener un consultor de Grup Atagon que te ayude, y alguna mesa de soporte para algunas consultas eventuales. Obviamente también el licenciamiento de las herramientas. Y las tenés acá abajo, te invito a que entres a la página y las conozcas. Hoy vamos a hablar de Tableau, pero también tenemos todo lo que es Alteryx para... Bueno, Alteryx es un poco de todo, es una masa de esta herramienta. Tiene ETL para hacer Data Warehouse, para hacer Data Science, Machine Learning, lo podés integrar con Python, con R, está buenísima. Tenemos Catálogo de Datos Conrelation. Y bueno, el resto te lo dejo para que lo puedas ver vos. Y quien les habla, yo soy Aaron, Aaron Quiroga. En realidad acá me pueden encontrar como Aaron Blue Patagon en LinkedIn. Acepto a todo el mundo, así que me pueden escribir si después del workshop me agregan, me dicen, Aaron es la peor hora, nunca perdí tanto tiempo en una hora de mi vida. Mensaje lindo, por favor. Me encuentran como Aaron Blue Patagon fácil, si no, Aaron Quiroga. Este es mi perfil principal, soy consultor BI en Blue Patagon y estuve ya desde diciembre de 2019 en la parte de ventas y ahora estoy en el campo de batalla con la herramienta. Muy bien. Una vez presentado esto, volvemos a la presentación y vamos al tema de hoy. ¿Qué es el Business Intelligence? Quiero que me escriban en el chat. Hoy los voy a molestar un poquito, para que escriban un poquito en el chat. No les voy a pedir demasiado. Pero creo que me pongan nada más, si no, YN, yes, no, lo que sea. Si saben en profundidad qué es el BI. ¿Alguien tiene claro qué es el BI? Seguramente mucho de la audiencia sí, porque hay algunos que los conozco, que suelen venir al workshop siempre. Pero me dicen rapidito por el chat, sí, no, sé de qué valor hay. Sí, sí, no, mazo, bien, buenísimo. El propósito de hoy es ir desentrañando todo esto y ver los detalles de todo esto. Así que, ya que escribieron en el chat, me gusta la participación muy bien. También les comento que vamos a hacer algunas dinámicas, porque hoy hay premios. Así que hay premios a la participación y a la buena participación. Entonces yo le voy a dar una consigna y voy a dar 20 o 30 segundos para que la respondan. Es una consigna fácil, es de trivia. Y el que más puntos tenga, el que mejor responda y el que responda más rápido, se va a llevar un puntito. Vamos a ir juntando puntitos y cuando lleguemos al final, el que más puntos tenga, le vamos a hacer una atención de Group Patagon. La consigna es la siguiente. ¿Cuántos años tiene Business Intelligence? Esta disciplina que es nueva, corre en 30 segundos, quiero que todos me pongan en el chat, ¿cuántos años tiene Business Intelligence? 5, 10, 15, 500, ¿cuántos años tiene Business Intelligence en el chat? 20 segundos para que me respondan. Van juntando puntitos y les hacemos una atención. A ver, ¿quién se anima primero? ¿Cuántos años tiene Business Intelligence? 50 dicen por ahí, 30. 10 segundos más, 12 dicen por ahí, 25. Bien, 59, uf, ojo, más específico, 62. Se terminó el tiempo. Agus va a estar acá en el chat viendo quién se va ganando los puntitos. Si hay dos respuestas correctas, va a ganar el punto el primero que le haya dado la respuesta. Y la correcta es 63 años. Uno dijo 62 por ahí, así que muy bien. Todo arranca con un ingeniero de IBM que ni siquiera se conformó con inventar el Business Intelligence, sino que también inventó algo que se llama Hashing, para los que sean técnicos y conozcan los Hash Maps, este señor, que es muy fácil identificarlo por la entrada que tiene acá y las ideas descabelladas que tenía, pero era un tipo realmente brillante, y dijo en ese año que el Business Intelligence era la capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos presentados de una forma concreta para orientar que, si le sacamos la palabrería, el Business Intelligence lo definió de la siguiente manera. Comprender los hechos, presentarlos para orientar la acción. Y esta esencia, que nació hace 62, 63 años, se iba a mantener hasta el día de hoy. Con algunos cambios, pero esencialmente el Business Intelligence va de esto. Va de que tomemos, comprendamos nuestros datos, les demos un sentido, entendamos, los presentemos de una manera en que nos la permita consumir rápidamente y que sobre todo, lo más importante, nos permita tomar una decisión con eso. Entonces, acá por ejemplo hay una imagen que está muy buena, los datos vendrían a ser, los datos crudos, vendrían a ser como la harina y el huevo, que cuando nosotros los mezclamos, los interrelacionamos, obtenemos esa información, y la presentamos de una manera que nos dé ganas de consumirla, y una vez que la consumimos, ahí sí tenemos el conocimiento. Bueno, se veía más o menos así, la verdad que era una cosa medio rara el Business Intelligence en ese momento, pero ya había una noción de, acá dice por ejemplo, documentos internos, documentos externos en la compañía, quién sabía qué, quién sabía qué cosas, qué es lo que sabemos, quién necesita saber, y todo siempre llevaba a una acción. Después pasan los años, aparecen estas cosas, los que más o menos estén en tema, conocerán estos cubos para análisis dimensional y demás, hoy la verdad que, análisis multidimensional, hoy la verdad que cuando hablamos de ese tipo de análisis, por ahí hablamos de otra cosa, y los cubos por ahí ya no se usan tanto, salvo para alguna cosita, y vos me decís, Aaron, ¿para qué me contás todo esto? Digo, está bien, tranquilo, vamos a tratar de pasarlo por décadas, vamos a hacerlo rápido, pero está bueno ir conociendo cómo se fueron dando todas estas cosas. Sigo, en los 70, en el 69, se crea el concepto de base de datos, pero, no eran las bases de datos como eran hoy. La verdad que era más difícil acceder a la información, era una eficacia mala, era lento, era, viste, nada que ver, era muy complicado acceder a la información, no como ahora, que no tenemos problema para acceder a la información en las empresas, ya me contarán por el chat. Bueno, ahí aparecen todo lo que son, por ejemplo, las bases relacionales, para hacer un breve repaso, qué es una base relacional, cuando nosotros guardamos la información, por ejemplo, en estas tablitas, tengo una tablita que son jugadores, entonces tengo un jugador, un identificador de cada jugador, 1, 2, 3, 4, 5, que corresponde a un único jugador, Ronaldo, Messi, Griezmann, Suárez, Bale, y tengo una, otra, otro idea, otra clave, que me permite conectar con otra tabla que tiene información, por ejemplo, esta es una tabla que tiene información de equipos, acá, este 1 corresponde con Real Madrid, entonces yo lo uno, y yo podría acá tener mucha más información del Real Madrid, como por ejemplo, no sé, cuándo se creó Real Madrid, cuánto dinero generó, etcétera, entonces, de esa manera nosotros tenemos información en tablas, lo más atómicas posibles, pero las podemos relacionar para hacer distintos análisis. Ese concepto viene del 70, ahí aparece todo lo que es SQL, aparecen empresas como SAS, y después llegamos a la década de los 80, que para Google, lo mejor para representar es esta imagen, el amigo Michael Jackson, pero para este caso, nosotros tenemos un amigazo, que llegan los 80, que es el Excel, que es la marca de fuego que tenemos cuando entramos a trabajar en una oficina, el tatuaje que nos hacen, el chupete del ejecutivo, el Excel que está en todos lados, que significó un antes y un después, totalmente en toda la industria, y es en todas las bases de lo que hoy, en gran parte, seguimos haciendo, y cada día, al día de hoy, millones siguen utilizando. Pero, vamos a ver que tiene algunas limitaciones, Excel, si bien tiene un montón de funcionalidades que están muy buenas, a la hora de procesar muchos datos, y datos sobre todo también, de distintas procedencias, y más de un millón de registros, tiene sus limitaciones, y ahora vamos a ver cómo se, cómo podemos resolver estos temas. Acá hay una imagen que está buena, que creo que refleja, gran parte de la realidad de muchas empresas, ¿no? De ese Oracle, SQL, MySQL, no, no, dame una base de datos de verdad. Access, no, 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 una real, Excel, perfecto, ¿no? ¿Cuántas empresas pasa que las bases de datos están en Excel? Para el chiste a veces, pero a veces no tanto. Bueno, llegamos a los 80, y acá me voy a detener un poco, porque acá entra un concepto muy interesante, y muy importante, para Business Intelligence, y que al día de hoy, a veces incluso hasta se pasa de largo, y es crucial. Nosotros en las empresas, a ver, voy a ver el chat, jajaja, Carlos Altalán, muy bien, Carlos Altalán, bien, gracias por darme la mano. En una empresa, nosotros, o en una organización, porque puede ser un gobierno, también nosotros trabajamos con muchas organizaciones gubernamentales, tenemos nuestros sistemas internos, transaccionarios, por ejemplo, no sé, tenés una cadena de retail, como Carrefour, un supermercado, todas las ventas que se van haciendo, o el ingreso y el egreso de un empleado, todos estos sistemas, que pueden ser internos, que pueden ser con el cliente, no sé, un inventario, donde sale un producto, entra un producto, en un depósito, y demás, todos estos tipos de sistemas, transaccionales, de la compañía Core, después tenemos algunas aplicaciones, porque ahora, sobre todo esta última década, tenemos Facebook, Twitter, y eso es información, que por ahí, no está guardada, de la manera que vimos recién, en filas, en columnas, acá están todos los nombres, acá están los equipos, acá, por ahí está, es de otra forma, porque tenemos correos electrónicos, tenemos tweets, tenemos comentarios en Mercado Libre, y esa información, hoy en día, se procesa, y tiene que pasar por un proceso, que ahora lo vamos a ver, y algunos otros orígenes, de otras aplicaciones, entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos, tomar estas bases de datos, y analizarlas, por separado, y hacer análisis interesantes, pero muchas veces, nosotros vamos a querer tomar, distintos datos, de distintas fuentes, para hacer un análisis, mucho más profundo, más rico, y tomar mejores decisiones, pero ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos todos estos datos, en distintas tecnologías, y guardados de distinta forma, ¿no? Porque, para una computadora, por ejemplo, yo podría tener el mismo dato acá, suponete que tenemos el dato, de un nombre de una persona, porque yo estoy trackeando a una persona, por internet, y también esa persona es cliente, ya me compró, y tengo su historial, por ahí en un sistema acá, tengo nombre, cliente, guión bajo, número, y acá tengo número, cliente minorista, y en otro sistema, tengo cliente minorista, número, entonces, para nosotros, nosotros sabemos, que esos datos son los mismos, pero la computadora no, porque entiende todo literalmente, con lo cual tenemos que hacer un proceso, en donde, homogeneizamos todo, y decimos, mira, todo esto es lo mismo, tómamelo como si fuera lo mismo, ese es un ejemplo, muy muy básico, pero en realidad, pasan muchas cosas con los datos, que tenemos que resolver, y para eso, hacemos un proceso de ETL, que son las siglas de, Extract, Transform, Unload, Extraer, Transformar y Cargar, en la cual nosotros, extraemos la información, le aplicamos estas transformaciones, y la cargamos en un Data Warehouse, un Data Warehouse, es este almacén de datos, en donde nosotros, lo guardamos estos datos, pero ya los guardamos, preparados para un análisis, donde ya no tenemos, todas estas incongruencias, en los datos, ya los preparamos, los limpiamos, los tenemos, sabemos que vamos a ir a buscar ahí, datos, y que ya, de alguna manera, están representando información, que están ahí, totalmente preparados, es como hacer, la mise en place, no sé cómo se pronuncia, pero cuando estamos cocinando, y ponemos, cortamos la cebolla, la pelamos, la cortamos, ponemos en un tupper, cortamos el morrón, lo ponemos en un tupper, cortamos el tomatito, lo pusimos en un tupper, y tenemos todo guardado, entonces después, cuando queremos ir a cocinar, agarramos lo que queremos de tomate, lo de, bueno, un poco así es un Data Warehouse, y, al día de hoy, muchas empresas, ignoran esto, y te quiero decir, que si hoy, hoy, en tu empresa, estás haciendo, Business Intelligence, y no tenés un Data Warehouse, es insano, es improductivo, le quita mucho tiempo valioso, te quita profundidad de análisis, y tiene costos hundidos, porque estás gastando, mucho dinero, muchos recursos, en guardar la información, en mantenerla, y no la estás procesando, o la estás procesando, con una mala performance, y la podrías estar aprovechando, muchísimo mejor, entonces, este es un concepto muy importante, que quiero que se queden, que para Business Intelligence, es muy importante, que nosotros tengamos, esta parte de acá, del Data Warehouse, bien, este concepto, apareció en los 80, en ese momento, el Business Intelligence, se le decía, sistemas de apoyo, a la decisión, aparecen empresas, como MicroStrategy, hasta que en el 89, aparece este señor, un ejecutivo muy respetado, que después iba a estar en Gartner, que dice, bueno, empecemos a hablar, de Business Intelligence, es decir, el concepto se creó, en IBM, un ingeniero de IBM, hace un par de años, pero, hablemos de esto, transformemos, el Business Intelligence, de una capacidad, a describir, que son los conceptos, los métodos, para tomar, estas decisiones empresariales, entonces, empezó a llevar este tema, y ahí empezaron a explotar, las apps de Business Intelligence, apareció Click, y demás, pero vos me decís, Aaron, no me ibas a hablar de Tableau, bien, Tableau, aparece recién, después de los 2000, es mucho más nuevo, y nace de una forma, distinta, a estas aplicaciones, y, con la siguiente historia, ¿no? Acá tengo, los tres fundadores, de izquierda a derecha, Chris Stolt, Christian Schaub, y Pantham Rahan, este señor de acá, Chris Stolt, un día, estaba, tenía un trabajito, como cualquiera, trabajaba en, en el Ministerio de Defensa, de los Estados Unidos, y un día, estaba realizando, un doctorado, en la Universidad de Stanford, como cualquier hijo de vecino, tenía un proyecto, que era, facilitar a las personas, acceder a la información, y hacerlo de una forma visual, e intuitiva, ¿no? Y resulta que su tutor, en la Universidad de Stanford, era, Pat Hanrahan, que, casi que lo hacía de hobby, porque en realidad, fue, por ejemplo, uno de los miembros, trabajadores, de miembros fundadores, de Pixar, de hecho, es ganador de un Oscar, trabajó con Toy Story, y hace muy poco, ganó el premio Turing, que es, es como el premio Nobel, de la ciencia de la computación, por unas, unas contribuciones, que hizo a los gráficos 3D, y tal, si tenemos mentes brillantes, en esta industria, ¿no? Entonces, justo a este señor, se le da que él, este chico, el señor que les hablo recién, era el tutor de su tesis, entonces, le gustó mucho la tesis que estaba haciendo, se asocian, y se asocian con este señor, Christian Chavot, que era inversionista de riesgo, ¿no? Entonces, lanzan la empresa, en 2013 salen a la bolsa, ese día, sus acciones suben más de 60%, un éxito total, llega el 2019, y Salesforce, una empresa de software muy grande, conocida más por su CRM, compra Tableau, así que ahora vamos a una nueva dinámica, van al chat rápido, y ponen, mandan fruta, googlean lo que quieran, pero tienen 20 segundos, y me dicen, ¿por cuánta, por cuántos millones de dólares, Salesforce compró Tableau, por un puntito, ese puntito, te sirve para ganarte cositas, veo el chat, me dicen, 500 millones, dice, Marina dice, 10 millones, me ponen por el chat, esperamos, 10 segunditos, hace sus apuestas, por un puntito, a ver quién está, un chillón, a ver si Francisco nos clarifica, qué es un chillón, ¿no? 13.800 millones, pone Maximiliano, 78, bueno, me gusta, me gusta que siempre hay, respuestas bastante variadas, chicos, la respuesta correcta es, 15.700 millones, de dólares, un poquito más que 2, un poquito más que 27, un poquito más que 10, bueno, nada, datos de trivia, para interactuar un poco, ahí después, Agus dice, quién se llevó el puntito, así que bueno, hasta ahí, haciendo un resumen, cuando hablamos de Business Intelligence, entonces, decimos que, nace con la premisa de, analizar la información, para comprenderla, y presentarla, de la mejor manera posible, que el objetivo fundamental, de Business Intelligence, es tomar decisiones, es tomar mejores decisiones, basadas en los datos, y no en nuestra intuición, es mucho más fiable, los datos, que nosotros, que tenemos muchos sesgos, en nuestra mente, y, prejuicios, un montón de cosas, que nos impiden ver, la realidad, para tomar mejores decisiones, y, que el Business Intelligence, es un proceso, que debe venir luego, de un proceso de ETL, y Data Warehousing, que es lo que hablábamos de, hacer toda la información, prepararla, y dejarla, preparadita, para que después, la podamos analizar, y sobre el mercado BI, empiezan a darse en los 80, en los 90, explotan estas apps, en los 2000, se empiezan a consolidar, en plataformas, y después termina apareciendo Tableau, como una empresa, con un enfoque más visual, orientado al usuario final. Como características, de Business Intelligence, o Business Analytics, introduciendo un poco el concepto, tenemos entonces, que la accesibilidad, a la información, es clave, porque los datos, son el centro, de todo este concepto, la fuente, entonces, es muy importante, tener datos, lo más fieles posible, y lo más limpios posibles, hablamos de apoyo, en la toma de decisiones, es decir, que las personas, que, llevan a cabo, todas estas tareas, generalmente, son personas, que son, que tienen decisión, en el negocio, o por lo menos, personas que apoyan, a estas personas, que toman decisión, en el negocio, es decir, están orientadas, a este usuario final, y tienen estrecha relación, con Big Data, entrando en esta última década, ¿no? Entonces, hay quienes, hacen una distinción, pero primero que nada, hay que aclarar, cuando leemos, Business Intelligence en internet, o Business Analytics en internet, hoy en día, no está claro, si son parte de lo mismo, si hoy se le empieza a decir, Business Analytics, a lo que antes era, Business Intelligence, un poco de todo, pero quienes hacen la distinción, simplemente para, para enriquecer un poco, esta vista, hablan de una analítica reactiva, y una analítica proactiva, ¿no? Es decir, Business Intelligence, lo que se viene dando hace 50 años, o 60, en verdad, buscamos analizar todos los datos que tenemos, para preguntarnos, o responder a las preguntas, ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Qué pasó? Y, en Analytics, por ahí vamos a una analítica un poco más proactiva, y vamos más a profundidad, como, ¿por qué pasó? ¿Volverá a ocurrir? ¿Qué pasaría así? Y, ¿qué otras cosas nos pueden decir los datos? Para varias de estas cosas, hoy en día las podemos hacer con Tableau, y generalmente es lo que hacemos la mayoría del tiempo, es decir, todo esto, más, ¿por qué sucedió? Y sobre todo, ¿qué otras cosas nos dicen los datos? Porque es una herramienta que sirve para eso, para hacer data discovery. Hablamos de Tableau Desktop, ahora vamos a ver toda la suite de productos, y ya por ahí cuando hablamos de ocurrir otra vez, ¿qué ocurriría así? Si bien hay herramientas en Tableau, tenemos herramientas de forecasting, y podemos conectar con Python y con R, por ahí, en esos casos ya, nos vamos a otro tipo de herramientas, como Alterix, que les comentaba hoy, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las soluciones Tableau, Tableau es esta empresa que les venimos comentando, nosotros en Blue Patas, donde somos partners de Tableau, hace bastantes años ya, nos han premiado como mejores partners de Latinoamérica, en dos ocasiones, 2016 y 2019, fuimos nominados unas seis veces, así que tenemos una relación bastante estrecha con Tableau, somos representantes en la región, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, y tenemos distintas soluciones, por ejemplo, una es Tableau Prep, que sirve para hacer preparación de datos, ¿no? Y cuando hablamos de preparación de datos, no necesariamente hablamos de ETL, como había mencionado antes, porque Tableau, como les decía, es una empresa que nace con un enfoque visual, y con un enfoque orientado a este usuario final, que es una persona que está en el negocio, ¿qué significa esto? Es una persona que está en marketing, es una persona que está en finanzas, una persona que está en operaciones, en soporte, en customer success, una persona que está en un área de negocio, que no necesariamente tiene por qué saber sobre tecnología, sobre programación, entonces, todas las herramientas de Tableau, giran en torno a, a estos usuarios que tienen decisión en el negocio, o que generan información que les sirve, al final de todo, a esta persona que tiene decisión en el negocio. Entonces, Tableau, generalmente está posicionado, en este, en esta parte, de todo este esquema, ¿no? Entonces, Prep, de alguna forma, está como, qué decirte, un poquito en el medio de esto, porque no termina siendo una, una plataforma de ETL como tal, porque, cuando hablamos de este proceso de ETL, acá, por ejemplo, termina interviniendo gente, que realmente tiene ese conocimiento técnico, un ingeniero de datos, o, en el mejor de los casos, incluso un equipo de ingenieros de datos, que terminan, nada, dictando todas estas reglas, y manteniendo, todo este tipo de base de datos, para que se pueda dar el análisis. Pero, en Prep, vamos a buscar hacer otra cosa, y para dejar de hablar tan en el aire, te lo voy a mostrar, vamos a ir, vamos a volver, vamos a volver para acá, y vamos a abrir Prep. ¿Están viendo Prep? Me dicen por el chat, se ve ahí una nueva pantalla. Sí. Bien, se ve bien, alguna pregunta, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta hasta ahora, alguna intervención, me pueden dejar en el chat, Agus, de última me avisás. Bien, se ve Prep. Entonces, resulta que, por ejemplo, yo estoy trabajando con Tableau Prep, y trabajo en una empresa, que opera en todo el país, y resulta que me mandan, los datos de las ventas, pero claro, trabajamos por sectores, entonces, el sudoeste me manda unos datos, el sudeste me manda otros, el norte me manda otros, el centro me manda otros, y yo necesito tener, todos estos datos juntos. Entonces, ¿qué hago? Voy y me conecto, ¿no? Lo primero que hago en Prep, es conectarme a los datos, Tableau me permite conectarme, más de 80 fuentes de datos, ahora vamos a hablar de esto en desktop también, por ahora, no vamos a tocar el tema, vamos a decir que me quiero conectar a un Excel, que es lo que me mandaron por mail. Me mandaron por mail este Excel, entonces, yo lo tenía acá, en, acá, bases de datos, tengo centro, norte, sudeste, sudoeste, los abro, me conecto a todos ellos juntos, entonces, empiezo a explorar estos archivos, bien podría haber abierto los Excel, pero, voy viendo que están compuestos de la misma forma, porque Prep ya me empieza a decir, me empieza a dar información, sobre esto, a ver si puedo checarlo, esto ahí, lo checamos, me empieza a dar información sobre esto, me dice, mirá, este Ventas 4, dice, tiene una fecha de venta, me da algunos valores, para que yo me haga una idea, tiene un valor de venta, tiene una columna, que es rentabilidad, y dice USB 13, tiene una categoría de producto, y me da un ejemplo, que es material de escritorio, buenísimo, voy al otro, y veo que tiene, la misma estructura, voy al otro, y tiene la misma estructura, voy al otro, y tiene la misma estructura, entonces, tenemos cuatro columnas, que son iguales en todos, entonces, lo único que yo necesito hacer, es poner, como copiar y pegar, por decirlo de alguna forma, una abajo de la otra, quienes más o menos saben, de base de datos, saben que esto se llama hacer un union, ¿no? Entonces, para hacer un union, en vez de utilizar código, como se suele hacer, en Prep, nosotros arrastramos acá, me da la opción de hacer, un join, o un union, le quiero decir, que quiero hacer un union, y simplemente voy arrastrando, y acá la añado, y acá la añado, entonces ya me generé un paso, y ya me generé un solo archivo, que tiene todo, perfecto, buenísimo, pero ¿qué pasa? Este archivo tiene algunos problemas, acá yo lo voy a dejar, le voy a decir que es Ventas Argentina, pero voy a añadir un paso, y quiero limpiar, ¿por qué? Porque yo ya me doy cuenta, que por ejemplo, en rentabilidad, dice USD 1, USD 10, USD 100, USD 1004, y esto a mí me va a generar un problema, ¿por qué? Porque tengo letras, tengo un signo, tengo números, y yo en realidad lo que quiero es tener únicamente el número, porque después, le voy a dejar la tarea a la computadora, de que agarre todos estos números, y haga cálculos, y si están las letras, y si está el menos, no lo va a poder hacer, entonces yo necesito, que quede como esto, ¿ves? que tiene un numerito, que eso quiere decir, que el tipo de dato, es un número, para hacer eso, sencillamente pongo, añadir un paso, para limpiar, y le digo acá, agrupar y reemplazar, limpiar, digo, eliminar letras, listo, me eliminó las letras de todos estos campos, sin código, sin que me complique demasiado, es más, le digo, también, ¿sabés qué? Eliminame la puntuación, listo, y ahora le digo, ¿sabés qué? No me trates esto como una cadena de texto, tratámelo como un número decimal, y Tableau Prep, directamente ya me empieza a hablar, de cómo está compuesta esta base de datos, y me dice, mirá, de los valores, de 0 a 10.000, componen toda esta barra, y después tenés algunos valores, que van de 10.000 a 20.000, y de 20.000 a 30.000, ya me va adelantando un poco, bien, interesante que en Tableau Prep, también siempre puede volver, por ejemplo, acá tengo la rentabilidad, justo como yo la quería, pero si voy a eliminar letras, ¿ves? me vuelve al paso, es decir, va guardando todos los cambios, que yo voy haciendo, por si me equivoco, por si quiero volver, bueno, entonces yo acá voy armando, un flujo secuencial, de transformaciones, que le voy haciendo a la base de datos, vamos a terminar de limpiarla, porque acá me doy cuenta, que en categoría, veá, hubo uno que me mandó, un mobiliario con B corta, tremendo burro, después me voy a fijar, en qué archivo está eso, pero por ahora, no quiero perder tiempo, y quiero, tener todo esto, prolijo, y yo sé que acá hay tres categorías, claramente una es mobiliario, la otra es material de escritorio, y la otra es tecnología, pero como les decía hoy, la computadora entiende todo literal, entonces, para ella, en este momento, todo esto, todo esto son categorías distintas, y nosotros sabemos que no, entonces vamos a agregar un paso para limpiar, y vamos a decir, tablo, agrupa y reemplaza, por caracteres habituales, entonces va a escanear, y se va a dar cuenta, dónde hay caracteres habituales, y ya se dio cuenta, que estas tres, pertenecen al mismo, que es material de escritorio, si me hubiera puesto un nombre que no me gustaba, agarro acá y lo cambio, material de escritorio, acabo de escribir el mismo, pero, los otros no me los cambio todavía, no importa, lo guardamos, y le decimos, bueno, ahora limpiámelo por, agrupalo, perdón, por pronunciación, entonces tiene un algoritmo, que va detectando, que yo le puedo dar distinta intensidad, pero acá ya se dio cuenta, que tecnología, suena más o menos parecido, que technology, y suena más parecido, que tecnología, sin la tilde, perfecto, pero todavía me queda mobiliario, voy, le digo, agrupamelo, por ortografía, ya se dio cuenta, de que hubo un burro ahí, y listo, ya tengo mis tres categorías, como yo las quiero, entonces ahora, pasé de tener, estos cuatro archivos, que tenían nombres distintos, uno hasta me había mandado, un mobiliario con me corta, no los tenía configurado, como yo quería, y ya tengo un archivo listo, para hacer mi análisis, ahora, entonces, vamos a sacar de acá un paso, y vamos a decir, que, queremos hacer una, para guardar este archivo, acá puedo seleccionar, como lo quiero guardar, le voy a decir, que lo quiero guardar, como un archivo CSV, y, le puedo poner un nombre, acá puedo examinar, guardar archivo, bla bla bla, y lo exporto, en este momento, no lo voy a ejecutar, porque ya tengo otro archivo, que está mejor, para mostrarles el siguiente paso, pero de esto, va a tabloprep, si tienen alguna consulta, hasta ahora, me la pueden dejar por el chat, y, cuando terminemos el workshop, vamos tocando estos temas, más o menos entendió, igual me pueden dejar por el chat, si hasta ahora vamos bien, si quieren revisar algo, pero, de esto va, tabloprep, muy bien, a ver por el chat, sí, sí, se entendió, muy bien, vamos a ir entonces, a la presentación, bien, estamos en tabloprep, perfecto, muy bien, bueno, además de tabloprep, tenemos tablodestop, acá voy a abrir tablodestop, chicos, se ve en la pantalla tablodestop, por favor, Abus, me avisás, se ve ahí, desktop bien, sí, un poquito de agua, sí, perdón, se ve bien, se ve perfecto, buenísimo, entonces, acá, pasó el tiempo, y nos hicimos un poquito más profesionales en la empresa, ahora, estamos trabajando con un e-commerce, entonces, yo ya tengo un archivo listo para preparar, hoy les hablaba de las conexiones de tablop, en tablop tenemos distintas conexiones, y esto es bastante importante, en un programa, de Business Intelligence o Analytics, porque, acá tenemos, por ejemplo, algunos conectores, que son los famosos ODBC, o JDBC, que son conectores genéticos, genéricos, pero, lo bueno que tiene Tablop, es que tiene más de estos 80 conectores nativos, y esto significa que, por ejemplo, Tablop, se junta con, Alibaba, Amazon, Oracle, Google, para Google Ads, Google Analytics, BigQuery, Drive, IBM, SAP, bueno, un montón, Teradata, se junta con todas estas empresas, organizaciones, y intercambian los códigos que tengan que intercambiar para hacer Microsoft, por ejemplo, para hacer todas estas conexiones, mucho más performantes, y cuando nosotros trabajamos con archivos que tienen millones de registros, y trabajamos con muchos datos, una ligera, un ligero cambio en el performance puede realmente hacer que nosotros tengamos un análisis hecho en un minuto, o en 15, o en media hora, entonces, es muy importante que tengamos estos conectores nativos, ahora no nos vamos a conectar a ninguna base de datos, en este momento, para efectos prácticos, voy a conectar un Excel, acá tengo Ventas Argentina, entonces cuando nosotros nos conectamos en Tableau Desktop, que acá entramos en el núcleo, el programa que vamos a ver ahora, Tableau Desktop, es el núcleo de todo esto, donde vamos a hacer todas nuestras creaciones, y todos nuestros análisis que después vamos a compartir, entonces acá yo tenía un Excel, y las hojas de ese Excel, acá me aparecen como tablas, entonces yo acá tengo una hoja que se llama Orders, la arrastro, simplemente con arrastrar y soltar, la idea es que todo el trabajo que hagamos, la mayoría sea así, y no intervengamos con código en ningún momento, entonces acá de nuevo, me está mostrando cómo está compuesta esta tabla, vemos que tiene cantidad, valor de venta, descuento, centro de distribución, descuento, ahí volví a por descuento, lucro, país, y pasan un par de cosas interesantes acá, por ejemplo, acá tengo un campo que se llama provincia, ¿y qué pasa? Acá en el tipo de datos veo que hay un mundito, entonces, si bien me podría haber tomado este dato como una, sencillamente una cadena, la verdad es que Tablo conoce, todos los nombres de los países del mundo, y de las regiones administrativas de segundo nivel, que en nuestro caso para Argentina son provincias, entonces Tablo conoce esto, lo reconoce, escanea estos datos y dice, ah, esto no es una cadena común y corriente, sino que es una provincia, entonces la voy a tratar como tal, y después va a tener un tratamiento distinto, que lo vamos a ver y que es muy interesante, entonces, va heredando los tipos de datos, va descubriendo de qué se tratan todos estos datos de acá, si alguno estuviera mal, yo puedo venir acá, y sencillamente con un clic lo cambio, y le digo, te confundiste, esto es una fecha, ahora la verdad que no era una fecha, hice cualquier cosa, simplemente como me confundí, voy con la flechita para atrás, y no hay ningún problema, bueno, una vez que nosotros tenemos nuestros datos acá, más allá de que anecdóticamente les comento, se pueden hacer joins acá y todo, pero a diferencia de prep, no podemos utilizar un flujo, sino que acá, en todo caso, hacemos alguna unión o join, en simultáneo, por eso está la solución prep, para que si tenemos que hacer alguna preparación, o alguna unión, un poco más complejo, utilizamos prep, pero, ahora vamos a usar solamente esta tabla, y nos vamos a ir directamente al análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo que tengo el campo fecha, me gusta fecha de venta, y, quiero saber cuánto vendí, a lo largo del tiempo, típico, entonces, ¿qué voy a hacer en tablo? En tablo, la verdad es que, de nuevo, está orientado a una persona, que no necesariamente entiende mucho de tecnología, ni sabe de código, y demás, entonces, la idea es que sea lo más intuitivo, rápido, posible, entonces digo, la verdad quiero fecha de venta, y quiero valor de venta, manteniendo el control, selecciono los dos, y, no sé hacer nada, así que voy acá, a la derecha de arriba, y pongo mostrarme, y ahí, tablo me dice, ¿cuál de todos estos gráficos querés? Porque yo te los armo, no hace falta que sepas nada, ah, ok, buenísimo, quiero el mapita, uy, no anda el mapa, claro, no, debes estar fallando, no nos falla, lo que pasa, no es que está fallando, sino que yo, le dije a tablo, quiero hacer un análisis con fecha de venta, y valor de venta, entonces, tablo no me deja hacer un mapita, porque no hay nada con lo que hacer un mapa, no va a sacar un mapa, de, unos datos en los que no existen campos geográficos, entonces me dice, todos estos no los podés hacer, pero los que sí, los que sí están como, como highlighteados, todos estos que se ven, más claritos, sí los podés hacer, y de hecho, tablo te recomienda uno, que es la mejor práctica, pero yo, en realidad, el que quería y que tenía en mente, era este, entonces le digo, por favor, tablo haceme este, le hago un clic, sencillamente, entonces ahí ya me muestra, cómo fueron todas mis ventas, me dice, para 2009 así, 2010 ya bajó un poquito, 2011 bajó un poquito, 2012 remontaste, buenísimo, ahora resulta que, no me gusta tanto por año, yo quería ver un poquito más de detalle, acá, tablo ya se da cuenta, y te hace una jerarquía, entonces yo toco el más, y de año pasa a trimestre, perfecto, así es como yo lo quería ver, entonces ahí tiene un poquito más de sentido, pero, todavía me parece soso este análisis, entonces digo, la verdad que quiero ver cuánta cantidad se vendió, a ver si realmente, cada vez que vendimos más cantidad, vendimos más, bueno, entonces que hago, voy de nueva cantidad, la selecciono acá, y de nuevo, sin saber hacer nada, puedo ir acá, pongo a mostrarme, y digo, quiero este, el que tiene las barras, y las líneas, y tablo ya me hace, un gráfico, en donde la barra, según lo alto que sea, es la cantidad que vendí, y según lo alto que esté el puntito naranja, es el valor total de venta que tuve, y todo sin escribir una línea de código, bien, entonces hago este análisis, y empiezo a pensar, que tenía el campo provincia, que me había gustado, le voy a empezar a meter un poquito más de pata, porque nos quedan 20 minutos para cerrar, y me gustaría tener unos 5 minutos, para hablar de alguna cosita, así que vamos a ir rápido, pero te comento, que nosotros, este workshop, la idea es mostrarte un poquito, todos los productos de tablo, que conozcas un poco, sobre business intelligence, y analytics, hay workshops que hacemos, que se tratan únicamente, de este programa, que es tablo desktop, al que te invito a que vengas, estate atento, porque te podés fijar en linkedin, te podés fijar, nos podés escribir por la página, y demás, para que vengas, y ahí, puedas entender un poquito más, por ahí, con un ritmo un poquito más lento, para que vos lo puedas ir haciendo, y demás, ahora vamos a ir un poquito rápido, para ver cómo es el análisis en tablo, bien, entonces, me había gustado provincia, le hice doble clic, ¿por qué? no sé, le hice doble clic, y ya me hizo un mapa, buenísimo, voy a mostrarme, y quiero este mapa, genial, ese me gusta más, me está mostrando, que hay ventas en todos lados, pero en Buenos Aires no, y yo sé que vendo en Buenos Aires, o el de Buenos Aires, no me mandó los datos, o algo está pasando, acá abajo dice, que hay un desconocido, le hago clic, cuando voy a editar ubicaciones, me dice, mirá, acá hay uno que no sé, mirá, yo sé sobre países, sé sobre provincias, pero BSAS, ¿qué es? claro, el de Buenos Aires era medio vago, y escribió BSAS, y le digo, mirá, perdónalo, cada vez que dice BSAS, trátalo como provincia de Buenos Aires, cada vez que encuentres un registro, un dato que dice BSAS, eso es Buenos Aires, perfecto, ah, listo, entonces, yo tengo las provincias acá, pero no tengo información, ¿qué es lo que quiero ver? de nuevo, quiero ver cuánto vendí, valor de venta, hago clic en valor de venta, voy a mostrarme, quiero el mismo mapa, y ahora tabló me muestra, que cuanto más, clarito es, menos vendí, y cuanto más oscuro es, más vendí, en Salta me fue muy bien, no me gustó el color, le hago doble clic, acá puedo seleccionar otro tipo de colores, lo quiero de rojo a azul, porque el rojo es que me fue mal, quiero ver rojo, perfecto, queda medio feo a la vista, pero si te gusta así, está bien, después, en otro workshop, hablaremos de mejores prácticas, a ver qué tengo en el chat, ahí está Agus compartiendo el workshop, pero suponete que lo tenemos así, buenísimo, me gusta, sí, sí, ya, así me doy una idea, de cómo vamos en las provincias, muy bien, entonces ahora pienso en las categorías, qué pasa con las categorías, voy, armo una, digo, quiero ver categoría de producto, y quiero ver valor de venta, de nuevo con el control, voy, digo, quiero hacer una torta, le voy a meter un poquito más de pata, chicos, acá lo voy a hacer un poquito más grande, para que se vea, quiero, por ejemplo, arrastro este mismo campo, que tengo acá, que es la suma de la venta, y la llevo a donde dice etiqueta, y ya me muestra la suma del valor de venta, arrastro la categoría, solo con el mouse, la llevo a etiqueta, y ya me muestra, de qué se trata todo esto, y en dos segundos, ya tengo una torta, que me dice, la proporción de cada categoría, para toda la venta que yo tengo, es más, ni siquiera quiero ver la tecnología, o sea, cada una de las categorías, como, como lo vendió en bruto, sino que quiero ver el porcentaje del total, eso ya es un poco más complejo, en realidad en tablón o no, voy acá, le hago clic derecho, cálculo de tablas rápido, porcentaje del total, y ya me dice, mira, de todo lo que vendiste, un 40% de tecnología, un 25% de material de escritorio, y un 34% de inmobiliario, y así de rápido, bien, qué pasa, ahora me parece, que, quiero hacer la misma torta, pero con la rentabilidad, porque no es lo mismo la plata que me entra, que la rentabilidad, acá rentabilidad no está, se llama lucro, pero si yo le hago, doble clic, le pongo rentabilidad, y tabló cada vez que yo abra esto, se va a acordar, y sabe que lucro es rentabilidad, entonces selecciono rentabilidad, selecciono categoría, y de nuevo, hago la misma torta, la grandecita, llevo rentabilidad a la etiqueta, para que me muestre la rentabilidad, llevo la categoría a la etiqueta, para que me la muestre, y, selecciono la etiqueta, para que sea un porcentaje del total, buenísimo, de nuevo me hice una torta, y empiezo a pensar, y digo, ¿qué pasa con las subcategorías? Hago un análisis de subcategorías, tengo acá subcategoría de producto, y acá atentos, porque se van a ganar otro puntito más, y estén atentos, porque les voy a preguntar algo, voy a subcategoría de producto, y quiero ver las dos cosas, quiero ver cuánto vendí, y también quiero ver la rentabilidad, entonces pongo esta tablita de acá, chicos, me ponen por el chat, y acá tiro cuatro puntos, al que me responda, ¿quién es el que tiene mayor rentabilidad, el menor rentabilidad, mayor venta, y menor venta? Miran esta tabla, y ponen por el chat, se van ganando puntitos, free, a ver, lo pongo, ajustar altura, así se ve un poquito más claro, me dicen, ¿cuál de estas subcategorías, que tengo acá, cuál de todas estas, es la que tiene más rentabilidad, cuál es la que tiene menos, cuál es la que tiene mayor valor de venta, y cuál la que tiene menos, me van poniendo por el chat, para ganarse puntitos gratis, acá dice, silla más rentabilidad, otro dice, telecomunicaciones más rentabilidad, opiniones distintas, me van diciendo por el chat, sin miedo, me van comentando, cuál tiene más rentabilidad, cuál tiene más venta, muebles más venta, otro dice, teléfonos y comunicación más venta, miren cuántas opiniones distintas, van surgiendo, teniendo los datos, enfrente, y saben por qué pasa eso chicos, porque yo hice una tabla, con el paradigma de los 60, de los 70, de los 80, es un paradigma viejo, en donde nosotros hacemos tablitas, con filas y columnas, y tardamos un montón, en buscar, primero tenemos que ver, cuál es el más largo de todos, hay varios, a ver este 3, pero este también tiene 3, tardamos un montón, mucho más rápido, es que yo seleccione barras, entonces la barra, es mucho más larga, y me doy mucho más fácil cuenta, que esta es la más larga de todas, voy a sacar rentabilidad, esto lo ordeno un poquito, rápidamente me doy cuenta, que máquinas de escritorio chicos, es la subcategoría, que más vendió, ahora les pregunto, ¿cuáles son, las 3 subcategorías, que más plata me dejan? el primero que me lo responda, se lleva otro puntito, Agus, sé que estás anotando ahí, todo bien, sé que lo estás anotando, ¿cuáles son las 3 subcategorías, que más plata, me dan, en este negocio? ¿cuáles son esas 3 subcategorías? me dicen, ¿cuáles son las 3 subcategorías, que más plata me dan? escritorio, mesas y telecomunicaciones, ¿alguien que opine distinto? máquinas, escritorio, mesas y teléfonos, dice otro, tenés que ver la rentabilidad, dice Benito Peña, perfecto Benito, y fíjate que cuando habíamos hablado hoy, de análisis multidimensional, yo te había mencionado, que por ahí hoy no hablamos de cubos, sino que en realidad, referimos a otra cosa, es decir, en tablo es muy sencillo, agarro la rentabilidad, y la arrastro hasta donde dice color, y rápidamente me doy cuenta, que la más larga, es la que más vendió, y la más azul oscuro, es la que más rentabilidad tiene, cuanto más naranja, menos rentabilidad, entonces me doy cuenta, que mesas, por alguna extraña razón, es nuestro segundo producto más vendido, pero tiene rentabilidad negativa, es decir, perdemos plata cuando vendemos mesas, y es abismal la diferencia, en la que se venden mesas, con otras cosas, entonces, agarro todo esto, y le digo, esto se lo voy a mandar a Rafa, Rafael es el gerente de ventas, entonces empiezo a poner todas estas cositas acá, arrastro el análisis que yo hice recién, esta la vamos a dejar, vamos a arrastrar esta de acá, y vamos a arrastrar esta de acá, ahora lo vamos a hacer rápido, en realidad esto se puede customizar, y se puede personalizar, para que quede mucho más lindo, vamos a hacer un KPI, también lo vamos a decir, mirá, valor de venta, acá le vamos a poner, valor de venta, le vamos a poner grandecito, así, 18, al medio, y acá le vamos a poner, también, 16, negrita, al medio, alineación al medio, y esto lo vamos a poner acá, y le vamos a decir, que también queremos ver esta venta, lo vamos a poner flotante, entonces acá armamos, lo que se llama un dashboard, que es, un lugar en donde nosotros, unimos todas estas, estas hojas, que hicimos recién, y le damos un sentido a todo esto, porque el análisis que fuimos haciendo, en cada una de las hojas, ahora le vamos a dar, un sentido mucho más potente, porque mirá esto, por ejemplo, puedo agarrar, esta hoja, y utilizarla como filtro, solamente con un clic, y digo, acá en un momento, hay un pico para abajo, que me llama la atención, es decir, cayó mucho la venta, pero en cantidad, es uno de los meses que más vendimos, como tengo esta hoja como filtro, hago el clic, y todo mi dashboard, va cambiando, cambio esto de abajo, para mostrarme la composición, vemos que mesas dejó de ser el segundo, para ser el tercero, que incluso tiene una rentabilidad positiva, que el valor de venta cambió, y todo esto me cambia también, y lo uso como filtro, no solo eso, también puedo utilizar, las provincias como filtro, uso todo como filtro, y quiero ver solo las ventas de Buenos Aires, y veo las ventas de Buenos Aires, entonces empezamos a tener, mucha profundidad, y mucho poder, para analizar nuestros datos, que antes los teníamos, en tablas gigantes, y columnas, y filas, y un montón de datos, y no entendemos, y tardamos mucho, a un análisis gráfico, sencillo, intuitivo, fácil, y que nos permite tomar decisiones, porque ahora, voy a agarrar esto, lo voy a guardar, vamos a poner guardar, lo guardamos como un empaquetado, lo vamos a guardar, en, trabajos, vamos a guardarlo acá, business intelligence, y le vamos a poner, Rafa, porque se lo voy a mandar a Rafa, y me quiero acordar de que es Rafa, entonces ahora, a ver, vamos a ir a acá, vamos a ir, a la versión servidor, de tablo, porque esto lo queremos compartir, es decir, nosotros hicimos un análisis, yo por ejemplo, estoy en el área de ventas, pero realmente, el que tiene decisión, acá en el negocio, sobre cómo se hacen las ventas, es Rafael, y lo hablará con el resto de gerentes, entonces yo lo que hago es, demuestro este análisis a Rafa, voy entrando acá, en el servidor, yo acá en el servidor, puedo ir subiendo todos estos análisis, puedo subir fuentes de datos, que vaya preparando como en prep, entonces voy acá, voy a explorar, acá voy a entrar en una carpeta, entonces subo esto, pongo cargar libro de trabajo, selecciono un archivo, Rafa, lo subo, lo cargo, si el internet nos ayuda, carga rapidito, entonces yo lo subo, y ahora Rafa, puede entrar, desde este mismo momento, usando Google Chrome, usando Mozilla, usando un celular, tenga o no la aplicación, porque Tablo tiene una aplicación para celular, puede entrar acá, y ya ve, incluso ya arranca viendo, lo de la provincia de Buenos Aires, pero él también va a poder entrar acá, y va a poder hacer clic, para ver toda la venta, va a poder hacer clic en mesas, para saber, cómo se distribuye la venta, de las mesas en Argentina, lo saca, es más, no conforme con eso, selecciona todo el sur, más la Pampa y Buenos Aires, y también selecciona, este último año, y ahí tiene toda la subcategoría, según ese segmento, que él utilizó, y sabe que, para ese segmento de datos, que él quiso, la venta es, 1.812.813 dólares, qué profundidad, qué potencia, para analizar nuestros datos, esta es la manera, en la que, deberíamos tomar siempre, decisiones en el negocio, con datos, no con opiniones, además, cosas que podemos hacer acá, en, en, en Tablo Server, nos podemos suscribir, entonces yo digo, que todos los días, un día a la semana, o que cada día, a la hora que yo quiero, me llega mi mail, una actualización con esto, porque saben que, otra de las cosas, que está buenísimo de esto, es que nosotros dejamos, de hacer PowerPoint, donde, una semana hicimos un PowerPoint, a la otra semana, o al otro mes, volvimos a hacer el mismo PowerPoint, con otros datos, y nos rompimos la cabeza, no, todo lo que nosotros ya hicimos, se queda guardado, y ahora, cuando esos datos se actualicen, esto se va a actualizar solo, entonces ya no tenemos, que hacer el mismo trabajo, una y otra vez, ya está automatizado, y pasamos a lo siguiente, pasamos a ser más competitivos, a tomar mejores decisiones, entonces nos suscribimos, para estar pendientes de esto, lo podemos comentar, por ejemplo, le dejo un comentario, como si no fuera evidente, le puedo poner acá, Rafa, ¿viste las mesas? Muchos signos de preguntas, bueno, entonces lo subimos, y de esa manera, compartimos información, en Tableau nosotros, tenemos la versión server online, podemos tener nuestro servidor on-premise, en nuestra organización, lo podemos tener, en la nube de Tableau, es una opción que nos da Tableau, para que nosotros, no nos tengamos que encargar, todo el tiempo, de estar actualizando, con la última versión, podemos tener la versión online, y ellos siempre tienen la última versión, la más segura, con todos los features, todos los trimestres, los productos de Tableau se actualizan, tenemos la versión mobile, una cuestión muy interesante, que les muestro rápidamente, es que nosotros podemos hacer una vista, para el teléfono, entonces acá, puedo ir, cambiando los tableros, ya en realidad, se hace directamente, pero puedo ir armando esto, de una manera distinta, para el celular, porque en el celular, quiero consumir, información de otra forma, más rápido, por ahí voy a tener, muchos de estos de acá, de valor de venta, muchos KPIs, y menos gráficos tan detallados, entonces, eso está bueno, y lo podemos consumir, directamente en la aplicación, de Tableau mobile, si no, igualmente se puede hacer, en un explorador, sin problema, y después tenemos Tableau public, que les voy a mostrar muy rápido, un caso de éxito, que es nuestro cliente, que es el diario La Nación, si nosotros vamos acá, a la Nación, la Nación Tableau public, entramos acá, en Tableau public, que es como un servidor, pero público, en donde nosotros subimos, nuestros dashboards, y que es lo que hace La Nación, utiliza Tableau desktop, utiliza todas estas herramientas, Tableau prep, y más que hoy, no vamos a llegar a ver, y después suben, todos estos tableros, pero en vez de subirlo, a un servidor privado, como hice yo con el de Rafa, lo suben a un servidor público, entonces después, cuando ves una noticia, en La Nación, y tiene este tipo de datos, eso está hecho con Tableau, y está subido acá, y está embebido, en la página de ellos, así que, ese tipo de cosas, te podés encontrar, tenés la galería, donde siempre hay visualizaciones del día, que los de Tableau, van seleccionando, cuáles son las mejores visualizaciones, realmente hay cosas acá increíbles, acá está lo del canal de Suez, por ejemplo, que pasó hace poco, análisis muy interesantes, y realmente la comunidad de Tableau, es muy 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 grande, y si tenés algún problema, más allá de que en Tableau, está todo muy explicado, y hay información oficial, la comunidad de Tableau, viene hace muchos años, es muy grande, y si te pasó algo, que no podés resolver, probablemente en internet lo encuentres, más allá de que, podés contratar un servicio de consultoría, por ejemplo, con nosotros, que te podamos ayudar, la realidad es que tenés muchas herramientas, disponibles en internet, y gratis, para apoyarte, cuando algo no te sale, que bastante intuitivo es, algunos clientes de Tableau, a nivel mundial, Verizon, Lenovo, empresas grandes, tenemos clientes de Blue Patagon, también, vamos a poner, abrir, en una pestaña nueva, para ver un poquito, muy rápido, para comentarles, con quién trabajamos, para que nos conozcan, por ejemplo, el rubro financiero, trabajamos con, Galicia, American Express, Itaú, BBVA, trabajamos con, no sé, Medicina, Hospital Alemán, IMS Health, PAM, y Hospedic, y esto no está actualizado, por ejemplo, yo justo estoy en Gador, una farmacéutica, bueno, trabajamos con muchísimos clientes, todos estos de acá, no los voy a abrumar, es simplemente para que conozcan, un poquito, cómo y con quién trabajamos, y, para estos últimos cinco minutos, quería hacer, como un cierre, con algunas reflexiones, por ejemplo, lo de la capa semántica, que básicamente, acá tomé una cita, de un libro, que dice que lo verdaderamente importante, acá es servir esta información, al usuario final, en un lenguaje de negocio, que él comprenda, con el que se sienta cómodo, y que no necesite interpretar, a qué se refiere, es decir, tenemos que poner, la información, y los datos, mejor dicho, los datos transformados, en información, al servicio de la persona, que toma decisión en un negocio, y no podemos estar haciendo, que para hacer un gráfico, tenga que poner código, que tenga que estar ejecutando una query, que tenga que aprender un nuevo lenguaje, eso no puede ocurrir, porque le estamos quitando mucho tiempo, y para algo existe, el equipo de IT, y si el equipo de IT, se encarga de hacer, todos estos gráficos, estamos perdiendo mucho poder de análisis, también, porque en realidad, el que está en el área de negocio, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, operaciones, esas personas, que están en el día a día, y que toman negocios, son las que saben, qué análisis tienen que hacer, son las que saben, las preguntas de negocio, y es mucho más profundo, eficiente, y mejor, poner los datos, que ellos necesitan, a su servicio, y que ellos mismos, los puedan explotar, y que no tengan que estar aprendiendo, un lenguaje de programación, para eso, de eso se trata, de la capa semántica, y a eso apunta Tablo, a que sea intuitivo, fácil, rápido, bien, no lo sé Rick, parece falso, te puede servir en la vida, te puede servir, lo vimos muchas veces, hasta en este negocio, te puede servir, pero para tomar decisiones, de negocio importantes, hay que cambiar el parece, por los datos, por datos, y no por opiniones, no por me parece, datos, como dice, como dijo, Edwards Deming, este científico de datos, dice, sin datos, simplemente sos una persona, con una opinión, y ya no vale eso, para ser competitivo, hoy en las empresas, los datos son el, nuevo petróleo, y solamente sirven, cuando son refinados, los datos son, el petróleo del siglo XXI, todos sabemos esto, seguramente escuchamos, quien no vio el documental, seguramente de las redes sociales, estamos en tema, de lo que está pasando, con los datos, son el nuevo petróleo, son prácticamente invaluables, entonces, valoremos los datos, cuidémoslo, tengamos un data warehouse, cuidemos la cultura de datos, volvamos fanáticos de los datos, ese es el mensaje que quiero decir, volvete un fanático de los datos, no te digo que tomes esta, posición, así de fanático, pero volvete un fanático de los datos, así que, gracias, a todos los que vinieron, escucharon esta presentación hoy, me quedo dos minutitos, para que veamos, lo que quieran, alguna consulta que quieran hacer, estamos ahí, voy a ver el chat, Francisco pone, gracias, gracias a vos Francisco por venir, les comento que hay otros workshops, Abus, no sé si querías comentarme algo vos, y demás, muy buena presentación, muchas gracias, gracias a vos Maximiliano por venir, los espero a todos, en los próximos workshops, un abrazo al ganador Maximiliano, Maximiliano, vamos a estar a, vamos a estar ahí, mandándote, un correo, con tu premio, gracias Aaron pone Paula, gracias a vos por venir, gracias a todos, los esperamos en el próximo workshop, entran a nuestra página, y se pueden bajar tablo, gratis chicos, y probar la aplicación, con, sus propios datos, si, nos escriben a, atención que en bajo clientes, arroba blue patagon, o nos escriben a nuestra página, o me agregan en el linkedin, Aaron blue patagon, lo que quieran chicos, estamos para ayudarlos, estamos para acompañarlos, desde antes, de contratar cualquier servicio, si tienen alguna duda, y demás, nos pueden contactar, estamos ahí en atención, guión bajo clientes, arroba blue patagon punto com punto ar, se bajan tablo, se tragan con algo, nos consultan, estamos para ayudarlos, así que muchas gracias, y los esperamos en los próximos workshops chicos, muchas gracias.